Ay, comadre, te traigo una buena nueva, comadre, va a haber fiesta de disfraces de la panchis, de la pinchi perra de la panchis, comadre, ¿a poco no vas a ir? ¿A poco te la vas a perder, comadre, va a estar buenísima? Ay, comadre, ¿cómo crees que me la voy a perder? Ya me invitó la pinchi pata de cazuela de la panchis, ay, dijo su chingada, madre, va a estar bien chingona, dice que va a ser la fiesta del año. Su pinchi madre va a estar con madre, comadre, ay, van a dar tamales de dulce, de elote, de queso, de frijoles, ay, de todo va a haber, comadre, un desmadre, un desmadre, oye, ¿de qué me he visto? No sé de qué vestirme, ando, ando, no sé. Vístete de pendeja, ya traes la cara, no es cierto, comadre, no seas babosa, no te aguites, o vístete de shiva, ya traes los cuernos, no es cierto, babosa. Oye, gíjate un chingamare, ¿de qué es ir a vestir la gorda de tu vecina? ¿Esa pinchi desgraciada se puede vestir de figura de palofierro? Está grandota y prieta, gorda, así, jajajajaja. Oye, ¿y el pinchi Luis de qué se podrá vestir? Para darle consejo, porque anda bien baboso, no sabes qué vestirse. A ese pinchi shivo le queda vestirse de aspiradora, le encanta vestirse polvo, le con su chingada, madre. Gíjate un chingada, madre, cómo eres, perra, comadre. Oye, ¿y vas a llevar al chóforo? ¿Vas a llevar a estorbo, gíjate a la chingada? ¿Qué está pasando? Pues a huevo que sí, babosa, tengo que llevarlo, se va a agüitar, si no. Pero mira, sígueme las curas, vamos a decirle que es una pastorela. Y lo vamos a vestir de árbol, para dejarlo en un rincón parado. Y que me deje bailar, le con su chingada, madre. No, hombre, y chúpate esta. Va tu suegra, también ya me dijo que anda muy apuntada. No lo dudo, pinchi vieja argüendera, jica de la chingada. Si ayer no me cuido a los chamacos, porque según que le dolía el ciático. Hija, su chingada, madre, pero no lo dudo que se va a vestir de perra parida. ¿Qué no ves cómo le cuelgan las tetas hasta el suelo? Ay, no, madre, qué congoje. En serio, que yo no sé de qué vestirme, la verdad. O sea, quería vestirme de conejita playboy o de policía sexy. Pero, ay, no, se me está juntando así. ¿Sabes? Me está haciendo como panzanocha. Se me está juntando la panza con la pantufla, así bien feo. Esa le ganita, jica de la chingada, pues. Si pudiste bajarle el marido a tu amiga, que no puedas bajar unos kilos. Comadre, vale más que te calles de los hijos y tú también eres muy babosa y has cometido tus errores. Acuérdate cuando le chupaste la boca al elotero por unos pinchitos tielotes. Ay, jica de la chingada. Cállate de los hijos, no seas payasa. Déjate de chingaderas. Oye, estoy viendo aquí en el Face y se canceló la pinche fiesta como somos alboroteras y ya se canceló esta chingadera. Su pinche madre, ya que tenía el pinche disfraz de José José, yo pensaba irme a poner hasta el fundido de pedo. Juega la chingada y ahora qué chingado voy a hacer. Pues voy a salir un ratito con los morros ni pedo. Yo fueron mi totero, ¿qué fue tu chingada, madre? ¿Dónde saliste? Ay, no, pues qué bueno que se canceló. Oye, imagino como cien brujas, diecisiete policías, veinticinco conejitas de playboy. Toda la pinche y le andras aprovechan pa' soltarse la greña, chica de la chingada. Asco, la lepa esta, ve nomás como esta pared va cansacatada, no te digo. Y se vistió de la maléfica. Ay, más bien parece pozo con nido de víboras, hijo de su chingada, madre. Gordo y oscuro. Pues su pinche madre, qué bueno que se canceló la fiesta. Tengo tantas ganas de andar en pijama y tirar hueva. Pues su chingada, quiero mandar un saludo para todos los chipilones del cano. Un saludazo, un besito en el siempre sucio, hijo de la chingada. Bendiciones y etiqueten, toda la gente, etiqueta a tu amiga que se va a vestir de prostipirugolfa. Y a los pinche feos que se quieren tapar la pinche cara horrible que tienen con máscara. Sobres, pasen a toda madre, bendiciones y cuídense mucho, hijo de la chingada. Además, saludos de parte de la mamá cana y de mi compa cano escalante. Bendiciones.